Un nuevo musical llega hoy a Barcelona, Monty Python's Spamalot, que mezcla canciones con el teatro más absurdo. Vamos, como Risto Mejide y Jesús Vázquez de Noté, pero con gracia. En mi pueblo, estás en mi pueblo. Pero tú has salido un momento o eres como los que se van a comprar tabaco y no vuelven. Bueno, yo he salido un momento largo, que considero que es largo, pero que se acaba el lunes. ¿Le vas a cortar el cuello a tu sobrino? Pues fíjate que me pasó una cosa muy curiosa ayer, que estaba viendo el programa y pensé, pero si este tío lo hace muy bien, ¿para qué voy a ir yo? ¿Cómo es esto de hacer reír cantando? Es un poco difícil, ¿no? Las canciones de Monty Python, de las películas, todas son divertidas, todas tienen letras muy divertidas. ¿No os habéis inspirado en los programas de karaoke, para hacer reír cantando? Hay un karaoke, hay un karaoke, precisamente, muy bien. Tú ya lo has visto, tú eres muy lista. Podríamos escenificar aquí algo, ¿no? Vosotros, que se os da muy bien eso de la mímica. Vamos a hacer una cosa que es un final de escena. A ver, ¿cómo es? Es hacer un boom. Esta noche no quiero hablar con Carlos. ¿Y con quién quieres hablar? Con Peña Fiel. Con Jaime. ¿Sabes por qué él lleva la gafa? ¿Por qué? Porque señalar es de mala educación. Y entonces, por eso, lleva la gafa. ¿Te quedaste satisfecho después de esa entrevista que le hiciste a la duquesa de Alba? Ha visto. Entrañable, la duquesa. ¿Qué está el padre Apeles ahí? Qué miedo. Tú te quedas aquí conmigo. Yo, un pelo horroroso, ¿eh? Hazle un plano del pelo. Es una cosa. ¿Qué miedo? ¿Se ha salvado tu pelo? Poco, poco. No, lo digo porque después de lo que te pasó con Pablo Motos, que te quemaron el pelo. He visto últimamente que Pablo Motos casi se suicida en el programa. No te puedo creer. ¿Qué me estás contando? Casi muere. No te puedo creer. Necesito a alguien que me dirija. Alguien como tú que sabe dirigir a reporteras. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? ¿Eres tu cámara? ¿Eres mi cámara? Sí, venga, a ver cómo lo hacemos. O sea, podrías ordenarle cosas. Podrías ser un poco más tirana. Sube más la cámara. Ahí. A ver, la luz, la luz. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Deprisa! Que se te va. ¡Zoom! Venga. Así. ¿Quién manda aquí? Tú. Pues tienes que demostrarlo siempre. Que lo sepas. Que no has echado en falta. ¿Tú qué pasa? ¿Estás grabando? Graba a David. A David. Mira, es que me tiene. Yo he echado en falta en el Eurodance la presencia española. ¿Por qué no te has animado? Pues mira, quería presentarme, ¿eh? Porque como no fue muy estresante lo del chiquichiqui, digo, voy a ir a lo del Eurodance también. ¿Cuál es tu musical favorito? Cuts. Sí, Cuts. ¿Te vamos a cantar un poquito de Cuts? ¿Cantar? ¡Qué lindo! A mí, por ejemplo, ahora que recuerdo, en este momento, ¿eh? ¡Ah, el shock del Shari! ¡Muy! ¡No sé cómo querer! I'm a dancing queen, young and sweet, only 17. ¡Despertate ya! ¡Y recínate! ¡Vamos a ver la obra! ¡Yujú! ¿Va a hacer una campaña musical? ¿Por qué no? Pues no lo sé. ¿Una rumba catalana? ¿Una rumba catalana? ¿Cómo, por ejemplo, Borriquito como tú? Ah, Borriquito como tú. ¿Y la U? U. Ya ha salido un poco regulero. ¡Hombre, no! Lo puedo mejorar, ¿eh? Tenemos que mejorarlo. Venga, Borriquito como tú, tururú, que no sabes ni la U, tururú. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Por ahí voy a Serrat. Voy a acercarme. El cámara no se puede mover de aquí. ¡Graba, eh! ¡Grábalo todo! ¡Mete zoom! ¡Hola! Hola. Estoy aquí con Joan Manuel Serrat. Bueno, con su espalda. ¡Hola, Joan Manuel! Necesito saber una cosa. ¿Para cuándo Joan Manuel Serrat, el musical? No hay previsión. Pues es una idea que te acabo de dar. Si es una idea, aclará. No, pero habría que hacerlo en inglés para que tenga más relevancia a nivel internacional. ¿Tú podrías cantar alguna canción tuya en inglés? Por ejemplo, nací en el Mediterráneo, ¿cómo sería? I was born in the Mediterranean. A mí, mi representante no me deja cantar así en Bolivia, y menos en inglés. En inglés pide más pasta todavía. Pero seguro que Manuel Fuentes sí lo hace. ¿Anel? Por pasta, por pasta. Él hace cualquier cosa, pero por pasta. Yo quiero que cantes una canción de Serrat. Yo tengo valor. Bueno, pues yo sí me atrevo, Joan Manuel. ¿Me pones nota? I was born in the Mediterranean. Muy bien, tú. Parece que me tengo que ir. ¿Dónde está mi cámara? Voy corriendo porque el musical va a empezar. Jordi, hola. Hola. Tú has venido para coger técnicas, ¿no? En vez de gritarles a tus colaboradores, pues cantarles algo, porque dicen que la música más alfiera, ¿no? Sí, lo que ocurre es que yo no me veo muy capaz de hacer lo que está haciendo esta gente. Pero sí, pero me gustaría recurrir a alguna otra cosa que no fuera un exabrupto, pero ¿cómo hago para controlar todo eso? Porque el otro día nos asustamos, ¿eh? Ya, ya, ya. Nos asustamos. Yo pido disculpas porque no me gusta gritar, pero hay veces que no queda otro remedio. Saca una espada, tipo de almedia, como en este musical. Pero creo que no nos deja entrar espadas porque pita el arco de seguridad. Entonces es complicado, es complicado. Este año estás más relajado, ¿no? Porque no vas a presentar tú el debate de Gran Hermano, lo va a hacer Jorge Javier. ¿Qué consejos le has dado? Todavía ninguno, porque no hemos tenido ocasión de hablar, pero... de hablar en persona, quiero decir. Pero no necesita consejos Jorge Javier, sabe equivocarse solo. Y ahora queda hablar con los protagonistas. ¿Puedo entrar a Camerino? Me encantaría, ya que estáis aquí, que me despidierais el reportaje... Buscando el lado bueno de la vida. Busca el lado bueno de vivir.